Prestosos, prestosas, estamos en las fechas en las que todos nos acordamos de nuestros seres queridos, los que ya no están. Pero hay lugares donde especialmente la muerte se convierte en algo más bello. Vamos a conocer hoy, en nuestros Secretos de Asturias, el espectacular cementerio de la Carriona aquí en Avilés. El cementerio es diseño del arquitecto municipal de aquella época, Ricardo Marcos Bausá, y se inaugura el 1 de octubre de 1890. Tiene unos 2.300 panteones y unos 90.000 enterramientos. Algunos de sus panteones tienen su propio osario, atesora y acumula una cantidad muy importante de premios a nivel internacional, entre ellos ser uno de los cementerios más bellos no solo de España, sino de Europa junto con el de París, por ejemplo. La capilla, también diseñada por Ricardo Marcos Bausá, es de un estilo neorrománico, es de un estilo también bruchelesquiano. En este sentido está ubicada en el centro del Campo Santo, que se eligió en su momento una parte alejada de la ciudad, y se dispone a partir de ella, de su presencia en el centro, una serie de calles de forma radial de esta preciosa ciudad de los muertos. El cementerio de la Carriona es un claro ejemplo del poderío económico que existía en la parte final del siglo XIX, principios del XX, cuando aquellos jóvenes que partieron ultramar a diversos países de Hispanoamérica a hacer fortunas, solo el 5% vuelven adinerados, son los indianos, entonces se construyen, se hacen construir estos hipogeos, estos panteones que denotan un poco su clase económica muy bollante. Para ello eligieron a los mejores arquitectos y escultores de la época, tales que Manuel del Busto o Cipriano Folgueras, por ejemplo. Realizado en 1902 en Mármol de Carrara por el escultor obetense Cipriano Folgueras, muy conocido en el ámbito funerario por haber realizado y ejecutado un montón de esculturas funerarias, no solo de aquí, sino de toda Asturias. El Panteón de los Marqueses de San Juan de Nieva es el que se lleva la palma, por lo menos en el año 2015, recibe un galardón muy destacado en una de las revistas del ámbito funerario, que es Adiós Cultural. En este caso remarcar que el ángel anunciador de la muerte con la trompeta que está sobre el cenotafio, con ese velo que cubre y que envuelve también a la vez un crucifijo con una gran delicadeza, señala al cielo anunciando el final de los días. Tenía parece ser en su origen unos ojos hechos de piedras preciosas que fueron sustraídas, no se sabe exactamente cuándo. También tiene una gran profusión de elementos, el escudo familiar presidiendo el cenotafio, una corona de rosas con esa simbología de la fiesta de la Rosalía, ya de tradición romana, las garras del león que representan al poder del cristianismo, sus orígenes, y un montón de detalles más que hacen imprescindible venir a contemplarlo de cerca. En Secretos de Asturias solemos contar siempre con alguien que nos cuente algo más, como por ejemplo en este caso Ana González. Hola, ¿qué tal estás? Ella es guía oficial de turismo del Principado de Asturias y es guía, en este caso, de este maravilloso lugar. Vamos a conocerlo porque tenemos por aquí un plano muy interesante que nos puede servir un poco de referencia, pero no lo vamos a ver todo porque hay un montón de lugares interesantes, ¿no? Bastantes, sí, bueno, ya lo vemos en el plano incluso que está dividido en espacio de arte y espacio de memoria. Te envidio profundamente, Ana, porque está rodeada de arte, arte funerario y de símbolos en este papel de guía de la carriona. Estamos aquí rodeadas de los mausoleos como los más llamativos porque es como la calle del poder, ¿no? La avenida del poder. Efectivamente, aquí se hicieron los enterramientos de las personas más influyentes, más poderosas, indianos, nobles, políticos del momento, como por ejemplo este mausoleo de los marqueses de Pinar del Río. Fíjate, en los marqueses de Pinar del Río, Pinar del Río, donde nace Manuel del Busto, arquitecto de algunos de los mausoleos, alguno de ellos vamos a visitar. Una cosa curiosa que tiene este mausoleo, si te fijas, tiene un sarcófago ahí en Nuevo Alto, sin embargo es simbólico, los enterramientos aquí, en todos los casos, se hacen en las criptas en el subsuelo, en los nichos, no arriba. Claro que sí, nos llama mucho la atención siempre arriba ese ángel, los remates con el cáliz, está con los ojos vendados. Es la fe, recuerda que la fe es ciega, por eso tiene los ojos vendados. Y luego hay mucha profusión, aquí vemos rosas con esa simbología de la fiesta de la Rosalía, de origen romano. Sobre todo rosas, margaritas y adormideras, es lo que más vemos. Lo que simboliza un poco la muerte, el sueño eterno, no vamos a decir esa palabra. La verdad es que nos pararíamos en todos los mausoleos, en todos los panteones, porque todos son bellísimos. De este nos llama la atención, aparte de esta especie de llamas, que parece un poco el símbolo de la artillería, pero no, es la llama de la vida, que tiene esa bóveda de cañón en este mausoleo, ¿no es así? Sí, es bastante curioso porque los demás mausoleos son cubiertos a dos aguas, y este es el único con bóveda de cañón. Y si te fijas, además está lleno de simbología, es el mausoleo, las llamas de la vida eterna, la balaustrada, y luego si nos fijamos en el remate, desde aquí se puede ver un reloj que simboliza el paso del tiempo, pero con alas, que se eleva al cielo. Se repite mucho ese detalle. Muchísimo. Unas antorchas. Efectivamente, otra vez la llama de la vida eterna. Y el búho también, por el otro lado, eso ahora nuestro compañero lo va a coger, una calavera. Una calavera. ¿Y el búho qué simboliza? En este caso, sí, hace las veces de ángel guardián, porque guía entre las tinieblas a los difuntos para acercarlos a Dios. Es un animal psicopompo. Y luego aquí tenemos detrás el rostro y la talla de lo que es un ángel, y los ángeles totalmente asexuados, porque quién diría que es un niño o una niña, no se sabe. Pero lo más divertido es que este ángel es... Es una obra de catálogo, es una obra realizada por el taller de Faustino Nicoli, en Madrid. Es una obra de arte de primera línea, pero al igual que nos encontramos este ángel aquí, a lo mejor vamos a Barcelona y nos encontramos este mismo ángel del pensamiento. Muy logrado, muy logrado, porque no se sabe bien si es niño o niña, pero logradísimo. Que sepan que en el arte funerario de la época, aquello era todo un imperio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo sería, verdad? Por supuesto. Nos hemos detenido aquí, bueno, ya hemos tenido que abrir los paraguos, porque en tiempo de difuntos suele llover o no, pero nos ha ocurrido esto, ante el mausoleo impresionante, un horror vacui, una mezcolanza, un eclecticismo exacerbado, de un señor que fue abogado y alcalde de Áviles. Y masón, nos parece. Sí, eso parece. Si te fijas, arriba se entreve, pero muy mal. Tenemos una pirámide masónica. En Áviles se sabe que hubo dos logias. En este cementerio no es bastante frecuente encontrar esta simbología, porque al parecer durante los primeros años del franquismo se eliminó completamente, pero esta había sido que no la encontraron y por eso quedó ahí. También otros símbolos en el limafronte, que es la calavera, la serpiente, que parece que está como cambiando ahí su piel, ¿no? Parece. Luego hay el búho, ese animal psicopompo, que es un poco el tránsito que ayuda a los muertos a llevarnos al otro lado. Seguimos recorriendo el cementerio de la Carriona, en este día tan especial previo a esas celebraciones, y nos vamos a parar en este cenotafio tan original. Original porque es del mismo arquitecto del que acabamos de ver uno, de ese estilo ecléctico, que es Manuel del Busto, nacido en Pinar del Río, Cuba, pero muy vinculado a Asturias con obras arquitectónicas y escultóricas, es como este, es un panteón de una familia muy vinculada a la mar de aquí de Avilés, y no tiene nada que ver el estilo con el otro que hemos visto. Nada que ver. Aquí lo que hace Manuel del Busto es reproducir justamente el oficio que tenía Manuel García Morán en vida, porque él era capitán de la Marina Mercante. Todos los símbolos marinos, aquí claro, ya no vemos ángeles, por ejemplo, vemos una rosa de los vientos, no vemos una cruz, vemos un mástil roto, que simboliza la pérdida del sustento de esa familia, cómo la deja a la deriva. Oh, pero bueno, es fantástico y la soga. Es muy simbólico. Nos paramos ante, cómo no, la escultura de uno de los mejores escritores asturianos, que es Armando Palacio Valdés, la vianés de nacimiento, pero ubicado aquí una temporada de su vida en Avilés, en la calle Rivero, escribió Marta y María, en frente hay un palacio espectacular, y aquí está una señorita que es un personaje de aquella aldea perdida. Efectivamente, Demetria. Y como curiosidad, bueno, la modelo que se eligió para hacer esta escultura era la sobrina del alcalde de Román Suárez Puerta, que tenemos aquí un estadio con su nombre, se llamaba Carmen Carmina, que tenía veintipocos años. Se eligió a esta chica, bueno, pues porque representaba la asturiana tipo, que era lo que quería el escultor que la hizo. Ana González, nos ha encantado estar contigo esta mañana, aquí en La Carriona, guía de este cementerio, con esas visitas guiadas, donde les hablas de animales y copompos, por ejemplo, el búho. ¿Qué más les hablas? Ángeles anunciadores del apocalipsis, con esa trompeta anunciadora. Los ángeles pleurantes, que están muy tristes. O de los niños, que me da mucha pena. Sí, también lo vemos. Vemos sobre todo muchas margaritas, símbolo de la infancia. También vemos rosas. Vemos semillas de amapola, que sirven para dormir para siempre. La dormidera. Efectivamente, pues un montón, cruces potenzadas, símbolo de alguna orden militar y religiosa. Es un catálogo de símbolos y es un catálogo de secretos, secretos de Asturias, como el que hemos hoy compartido con Ana González. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos el martes con más Secretos de Asturias.